Mi mami, dice que estoy muy solito, y por eso un hermanito. Esta es una de las canciones con la que Marito Rivera endulzó el oído de las concursantes de Miss Universo en 1975. Siendo un niño de tan solo 11 años, su talento musical le permitió participar en uno de los eventos de belleza más importantes del mundo. Después de 48 años, El Salvador volverá a ser la sede de este certamen, razón por la que conversamos con Marito para conocer más de su grata experiencia. Lo que yo recuerdo, yo parece entonces, mi padre fue el que me impulsó mucho junto con mi mamá, pero tenía yo pues mi abuelito, don Víctor Sanilado, que fue un hombre que tenía mucha visión, y se puso en contacto con el Instituto de Turismo. Entonces me dijo, aquí hay un niño, ustedes saben que él me puede servir en Miss Universo. Y fue como se, en el Instituto de Turismo aquí en San Salvador, venimos desde San Miguel a hacer la audición. Se hicieron varias audiciones, y pues para alegría de mis papás y también para mí, ¿verdad? De repente me dijeron, vaya, mira, quedaste, vas a ir, vas a ir para Miss Universo, pero en la transmisión que será en Los Chorros, donde todas las candidatas pues se lucieron con su estrategia. Yo lo que más recuerdo es que antes de actuar, prácticamente yo esperé en el vehículo que andaba, entonces ahí mismo me alisté en mi vehículo, y me dijeron, vaya, vas a entrar a donde te toca actuar. Entonces, prácticamente hicieron un sector que era como una cuevita, que pusieron el órgano, se dio en el micrófono y a pocinas, y yo entré, y yo sé que andaban las Miss Universo por ahí, y vino un presentador que solo dijo, vaya, Miss Universo, en El Salvador tiene un artista, el cual pues va a cantar y tocar el órgano para todos ustedes. Entonces yo comencé ya con mi órgano y a cantarme, y lo bonito fue que de repente ya tenía yo a varias, varias mises, creo que así se puede decir, ¿verdad? Varias mises a la par mía, se sentaron, comenzaron a cantar, comenzaron a decir, ¡ay, qué bonito el niño! Con tan solo cuatro años de edad, Marito Rivera comenzó a apoderarse de la escena artística en El Salvador. Considerado un niño prodigio por su incomparable talento musical, participar en Miss Universo fue la ventana que dio a conocer su talento a nivel internacional. Además de su presentación en el Parque Acuático Los Chorros, Rivera pudo compartir con las reinas de belleza en su natal San Miguel. Turismo mandó a cinco mises para San Miguel, y la llevaron al cupo. Entonces ahí hay una casa que llegó para allá, y entonces me decíamos punta de peña. No sé si es punta de peña o punta de peña. La cosa es que ahí llevaron a las mises a presentarlas a, digamos, a las autoridades ni en ella. Y ahí es lo mismo, ahí canté para ellas. El cantante y compositor salvadoreño considera que la participación del artista nacional debería ser tomada en cuenta para la edición de este 2023. Que traigan a un artista que no es del país, que no ha nacido aquí, que no le tiene ningún tipo de cariño a nosotros porque eso es lo que no quiero hacer. Muchas veces no es tan cierto, ¿verdad? Yo creo que sería bueno tomar en cuenta a un artista salvadoreño, ¿por qué no? Pero aquí hay talento, señores. Hay talento, gente que puede hacer bien las cosas, hay gente que se le da una oportunidad. O sea, todavía venimos empujando a que se apoyen, que se apoyen, pero aquí hay que demostrar que sí se puede apoyar. Y talento hay aquí, ahí talento.